Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy va a ver otro vlog porque me olvidé grabar el video de esta semana. Tenía pensado grabar dos cosas que al final no las pude grabar. Si me escuchan, media ronca porque recién me levanto. Son las 10 y media de la mañana y ya estoy tomando mate. Estoy por doblar un montonazo de ropa que tengo. Tengo un montón de cosas para hacer igual, pero les quería mostrar la decoración navideña que hice yo. No sé si se acuerdan de las estrellitas que les mostré en un vlog pasado, me parece, pero les voy a mostrar otra cosita que hice. Lo hice solo, lo hice con mi amiga Marce. No le voy a sacar créditos a ella porque ella me ayudó, así que si ella me ayuda hay que nombrarla. No es mérito mío solo, así que se lo voy a mostrar. ¿Se acuerdan que había hecho las estrellitas? Bueno, ella me las pegó a un hilo dorado que tengo acá, que es con el que hice las borlitas y lo acomodó ahí. Y después hicimos esto, que es un pinito. Lo voy a correr para acá, no sé por qué se ve tan oscuro. Pero miren el pinito que hicimos con goma eva y esto lo hicimos también las dos. Esto es el gopol. Una borla, una de esas cositas que son de los pinos que me sobró y bueno, dos piñas que se están abriendo. Y esto lo hicimos. Son bolas navideñas que estaban todas arruinadas y las envolvimos con lana. Le pusimos botoncitos y ella me tejió una bufandita rojita. Le hicimos esto con unos papelitos que teníamos, esos pompones que ya tenía. Y acá le pusimos unos palitos de madera. Bonito y así quedó. Está cute, ¿no? Falta todavía acomodar mi sección novideña. O sea, saqué mis cositas que ya tenía de antes y empecé a hacer cosas. Pero me falta sacar varias cosas de acá. Bueno, lo único que va a quedar va a ser ese Papá Noel. Después voy a sacar algunas cosas porque, o sea, lo que saqué de los otros lados se vino y se acomodó todo acá. Y resulta que está muy lleno. Ahí hay otra estrellita navideña. Esto era una cosa que compré el año pasado, o el ante año pasado, que venía con esponjas. Y también le hice lo mismo. Le puse por atrás plasticola de brillito y le pegué lentejuelas y quedó súper cookie. En realidad era para colgar en el árbol, pero en el árbol ya no tengo espacio, así que va a quedar ahí. Creo que de acá solo va a quedar esto. Esa botella. Bueno, esto porque ya estaba. Son decoraciones ya de todos los años, ¿viste? Que siempre se van guardando. Va a quedar eso. Voy a sacar este y este. Y la caramelera que le regaló Alea Tissi la voy a dejar. Estos cositos que también le regaló Alea Tissi van ahí adentro. Así que voy a poner esto ahí. Y el resto voy a sacar todo por ahora. Lo voy a guardar. Y después cuando termine Navidad que se guardan las cositas que no van. Pondré de vuelta las cosas de siempre. Estamos mirando que Metsu no ya iba con Tissi. En realidad la iba a ver yo sola, pero alguien se coló. Y al final está bueno. Estamos viendo mientras lavo la ropa y doblo ropa. Porque ya voy avanzando un montón y le digo, bueno, ¿querés mirar un ratito conmigo que Metsu no ya iba? Y después terminamos de ver One Piece. Porque ya lo estamos terminando. Eso lo estamos viendo hace mucho. Pero se pausó. Me cansé. Se cansó él. Si fuera por mí me lo miro en una semana. Pero bueno, él es más lento para mirar. Se cansa rápido entonces pone YouTube. Y como son animes que estamos mirando entre los dos porque él las puede ver, digamos. Entonces miramos al ritmo de él, digamos. Buen día, Tissi todavía duerme. Hoy es 24, hoy es Navidad. Viene mi amiga con su bebito y su marido a casa. Así que hay que ordenarlo a casa porque es un desmadre. Y nada, eso. Vamos viendo eso. Después les voy a mostrar también, porque no lo voy a subir el 24. Obviamente lo voy a subir el 26 al video. Les voy a mostrar la maquillación que me voy a hacer para Navidad y el outfit que me voy a poner. Que no me compré ropa este año. Tampoco me compré zapatos. Es un regalo que me hizo Rubén para mi cumpleaños. O sea, lo tengo en el placar, en la percha, desde ese tiempo. No lo toqué. Así que creo que se las había mostrado en el haul. O no se las mostré. Yo creo que sí. Así que nada. Lo tendría que haber probado. ¿Se imaginan que no me entre? Me voy a andar en bola hoy. Sí. Está hermoso el día. ¿No hay plantas? Tengo muchas bebés nuevas que me dio mi amiga. Esta, esta. Y acá hay una peludita chiquitita. Bueno, como verán, mi casa es un desastre, literalmente hablando. Hay ropa y cosas. Ese es el arbolito que va del lado de afuera. Pero yo lo entro cada vez que se hace la noche. Lo entro para adentro, después lo saco y lo cuelgo. Es un quilombo mi casa. Así que voy a ponerme a ordenar eso. Porque hasta mis zapatillas están allí. Y hay medias, qué vergüenza mostrarle esto. Pero bueno, tenía que mostrar cómo es la realidad de la cosa. No sé qué pasó, pero ya se escuchan las sirenas de los bomberos. Y ya me está asustando. Ya es la tercera vez que pasan los bomberos por acá. Ahí se escucha otra vez. Bueno, sigamos nosotros. Bueno, ya saqué todo lo que es acá que tenía a mano. Muchas cositas que se podían romper porque viene mi amiga con el bebé. Por lo tanto, quiero que ella esté tranquila y no esté fijándose que el nene no toque y rompa nada. Así que yo saqué todo, guardé. Y bueno, quedaron algunas cositas acá. El arbolito que hicimos con mi amiga Marce. La velita que quedó ahí. Creo que esta la compramos en Farabella. Ya, Farabella, no existe más. Así que está ahí esa velita. Todos los años la velita navideña ahí. Bueno, dejé las macetas que estoy dudando de que se queden ahí. Capaz que pase ese para acá y corre este más para allá. O lo saqué porque este es el que más quería sacar. Por las dudas, porque es el que yo más quiero. Pero este es de Farabella también. Es el, digamos, estas cosas no se van a poder reponer porque Farabella ya no está en el país. Así que quiero sacarlo. Pero no sé todavía. Ni Torre Eiffel ahí tirada. Ya la levantaré. Y bueno, así es como quedó el mueble. Bueno, ya me bañé. Pero me voy a comenzar a hacer la maquillación porque ya en un rato ya van a venir. Voy a hacer algo hiper sencillo. Muy, muy, muy sencillito porque no tengo ganas. Este no es mi objetivo. Es un remero. Me arreglo las cejas igual. Bueno, sé que tenía que empezar por la preparación del rostro, digamos, antes que las cejas. Pero yo sin las cejas hechas no me pueden inspirar para qué voy a hacer. Igual, ya les dije, voy a hacer un maquillaje súper, súper sencillo. Estoy mirando ahora ahí porque tengo mis cositas de skin care. Voy a empezar con esta bruma de Cartage. Es una bruma descongestiva. No importa que tenga las cejas, no me va a pasar nada. No se me va a derretir. Bueno, ahora de serum voy a usar este que es el Lista Peak de Vichy. Y voy a usar el Mineral 89 pero voy a usar este mejor. Que es este de goterito. Crema hidratante no me va a poner porque hace mucho calor. Voy a usar este lápiz de Natura Faces, Faces o como ustedes lo quieran decir. Luego lo voy a difuminar. Con este le voy a difuminar el lápiz antes que se seque. Voy a usar la paletita de Dura and Decay, la Honey. La Naked Honey. Voy a usar este tipo amarillito para ayudar a difuminar un poco más la sombra. El delineador de aquí, digamos. Bueno, ahí difumine un poco con el amarillo. Voy a poner en el medio entre los dos este. Voy a volver a retocar el negro porque se difuminó mucho. Es hermoso este lápiz y se difumina súper lindo. Lo quiero que quede un poquitito más marcado. Igual ahora voy a limpiar un poco esto porque me parece que quedó muy largo y no lo quería tan largo. Ah, no les dije que estoy sellando con este chocolate que está acá. Con el chocolate bien oscuro. Con ese estoy sellando. Bueno, espero que pasen unas lindas fiestas. Que hayan pasado en realidad porque este va a ser un vlog. Se va a subir el domingo. Bueno, ahora voy a agarrar un algodón y voy a ir con un hisopo en realidad. Estoy acomodando todo en la cama. Tengo miedo que se me caiga la paleta de Dura and Decay y muere. Ahí sí lloraré. Pasaré las fiestas llorando. Porque hoy en día ya no se puede comprar urbánica. Ahora voy a usar el agua de... El agua misionada de Gamier. Esta es la que uso yo para trabajar para mis clientas. O sea, se me acabó la mía así que tengo que agarrar de esta. Pero voy a agarrar un poquitito. Y voy a agarrar los hisopos. Que también no se para trabajar y voy a darle para ahora. Pero no importa. Son descartables igual. Voy a poner en un tarrito un poquito de esto. Y me voy a rasgar porque no tengo toallitas desmaquillantes. Ahí como para que quede la mirada un poco más... ¡Faxi! Bueno, algo así sencillo es lo que yo pretendí hacer en la parte de arriba. En la parte de abajo me voy a poner este amarillo hermoso. Que es muy muy bello. Ay, sorry porque el reflejo de la vez. Voy a ponerle brillito acá. Bueno, ahí le di un toquecito de brillito. Y voy a empezar a cubrirme un poco las ojeras así puedo terminar de difuminar un poquito. Voy a usar este infalible de L'Oreal que ya está en las últimas... No quiero que se me termine. Ay, estoy en las rayitas. Pero bueno, nada es eterno así que todo se va a terminar. Y lloraré, lloraré. Bueno, en realidad no lloraré. Usaré lo que ya tengo, porque tengo un montón de maquillaje y no lo uso porque me hago fan de una sola cosa y de ahí murió todo. No me voy a poner base porque hace mucho calor. Si bien creo que vamos a ir abajo, al lado de la parrilla, igual moriré en el intento. Para que me tape la rojez, más que nada, de la rosácea, porque está activilla. Está activa mi rosácea, porque bueno, fin de año, muchas. Muchos nervios, mucha gente en la calle, así que es imposible que no esté. Si bien mi amiga se encargó de comprar todo, gracias caro. No tuve que hacer nada de eso yo, porque ella se encargó de todo. Yo solamente me tuve que encargar de limpiar mi casita y dejarla en condiciones. El resto se encargó de ella. Bueno, yo estaba re hablando y resulta que la cámara estaba apagada. No me importa. Bueno, le ayudé con un poquito de desviñador y bueno, voy a pasar a ponerme rímel. No me hice lifting. Yo hago lifting y no me hice para mí. Me voy a contornar un poco el rostro. A darle un poco de color. Pero ahora las quería arquear, pero no encontré arqueador, porque bueno, mi cabeza se programó a otra cosa, así que lo guardé. En mi maletín, que era... ¿De cuándo era? Yo, como. Me voy a peinar. Y... Me voy a secar el pelo, porque me quería planchar. Ah, no me puse labial. Pequeño detalle. De labial voy a usar este de violeta de la línea Silkies, que es el tono Bendito Nude. Que es el que más combina. Igual nada que ver con la tapa. Parece frío, pero es cálido después. Queda como en los tonos que yo puse hoy. Igual. Estoy grabando con el celular, por lo tanto no tiene la misma calidad que la cámara. Ese es el motivo por el cual no se ve mucho la calidad. No se ve mucho en detalle el maquillaje. Puede hasta que se vea de otro color. Bueno, voy a terminar de peinarme y ya está. ¿Vieron? Es súper sencillito. Pero cuando esté peinada y cambiada, les voy a mostrar todo completo. Bueno, así es el resultado final del maquillaje. Al final me hice un moño y una colita. Porque hace mucho calor. Así que creo que así estoy bien. Ahora les voy a mostrar el mono completo cuando Tizzy salga de bañarse. Así me hace el look final. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Pasen una hermosa navidad. Chao.